Gracias a nuestros auspiciadores, Mueblería Startac y Centro Holístico para el Bienestar de la Salud Mental. Mueblería Startac y Centro Holístico para la Salud Mental ¿Qué tal amigos? Gracias por seguir ahí pegaditos a la mejor alternativa, Tiva TV. Soy Katy Ginaz aquí en mi rinconcito en el programa que sigue haciendo la diferencia en la televisión, Joyas Valiosas. Estamos en Facebook, búsquenos como Joyas Valiosas TV y denos like. También puede escribirnos a nuestro correo electrónico, soyjoyavaliosa.gmail.com Pero también puede enviar su mensaje de texto con alguna sugerencia, comentario, lo que usted desee al 787-347-4685. Mis amigos, he querido tomar este segmento para responderle a las personas que me han escrito solicitando más información sobre lo que yo hago. Me preguntan, Katy, ¿pero qué es lo que tú haces? ¿De qué son esas charlas que ofreces? Pues este segmento lo he tomado para eso mismo, para traerles esa información y que conozcan un poquito más toda esta trayectoria, cómo todo esto se fue dando. Primero quiero decirles que no escribí un libro por escribirlo, sino que las situaciones de la vida, allá para el 2010, cuando la vida me dio un sacudión, pues me llevaron a tomar papel y lápiz como herramientas. Ahí fue donde surgió mi primer libro que se llama Fui reina y abandoné el castillo. Este libro narra lo que yo viví, la manera en que lo identifiqué y cómo pude salir a tiempo de esa relación tormentosa. Yo no viví maltrato físico, sí viví maltrato emocional, ese que no se ve, pero que deja profundas y dolorosas heridas. Este libro ha sido una bendición en mi vida porque son tantas y tantas las personas que se siguen identificando con esta historia. Tantas y tantas personas que me escriben, tantas y tantas personas que me llaman diciéndome, Katy, me está pasando lo mismo o algo parecido, pero encuentran en este libro pues un aliciente, encuentran en este libro esa manera de poder trabajar con esta situación, cuando ya estamos ahí rodeados por los tentáculos de este tipo de maltrato. A raíz de publicar este libro, mis amigos, palpé, entre las personas que compraban el libro, palpé la necesidad que existe aún en pleno siglo XXI de llevar la voz de alerta, porque hay personas que todavía no pueden identificar cuando están en una relación tormentosa. Es ahí donde me capacito en el tema y eventualmente voy desarrollando los talleres. Antes de explicarles lo de los talleres, les voy a hablar de mi segundo libro. Se llama Empieza desde Cero. Este libro es donde ofrezco las 24 herramientas que me ayudaron a mí a salir de ese hoyo profundo en el cual caí a raíz de esta situación. Yo no soy psicóloga, no tengo grado en medicina alguno, pero sí tengo mi experiencia de vida y debo decirles que si yo pude, tú también podrás. Estas herramientas te van a ayudar a salir de cualquier tipo de pérdida, porque en mi caso yo perdí mi matrimonio, perdí mi casa, perdí mi trabajo y perdí a un ser querido, a mi papá. Y con esas cuatro pérdidas pude trabajar gracias a estas 24 herramientas. Quiero pedirle a nuestro director que sí es tan amable de ponchar en pantalla mi página oficial para ir entrando, ¿verdad? Y explicándoles más o menos cada uno de mis proyectos. Usted puede visitar mi página entrando a kltransformandovidas.com y esto es lo que va a encontrar ahí. Esa es mi transformación de vida. Y según yo transformé mi vida, usted puede transformar la suya y de las personas que están en su entorno, de esas personas que están atrapadas en alguna de estas situaciones emocionalmente tormentosas y no encuentran la salida. Lo primero que vemos ahí son los seminarios. Yo ofrezco el seminario BAS, que es Venciendo al agresor silente. Este se ofrece a escuelas, iglesias, comunidades, grupos de apoyo, agencias públicas y privadas. Aquí estoy llevando la voz y el elta en contra de todo tipo de maltrato. El que usted ve al lado es Joyas Valiosas TV. Precisamente cuando comenzamos en octubre del año 2014, que ustedes saben que celebramos hace poco nuestro primer aniversario, lo que tienen al lado es mi programa de radio que se llama Joyas Valiosas Radio Online. Aquí estoy desde el 2013 llevando también mensajes de empoderamiento a todos los latinos a nivel mundial. Ahí quiero decirle que comencé con 700 personas escuchándome a nivel mundial y al día de hoy, gracias a Dios, sobrepasamos las 200.000 personas en sintonía. Usted puede escucharme todos los domingos a las 5 de la tarde en emisorasolatina.com. Lo que ve al lado, usted clique ahí y va a poder tener la información de mis libros, tanto del primero como del segundo y del que prontamente estará saliendo publicado, que es mi primera novela, Clítoris, Nada es lo que parece. Lo que ven abajo, que me ven ahí con el casco de construcción puesto, ahí es donde ofrezco el taller, Construye tu éxito. Porque el éxito no solo es dinero y fama, el éxito son pequeños éxitos diarios que mientras se van acumulando, pues nos hacen sentir personas exitosas. Podemos ser exitosos en una relación de familia, una relación de pareja, con amistades, en el trabajo, cualquier área de nuestra vida. Podemos enfocarnos en ella y obtener el éxito que deseamos. Lo que tienen al lado, perdón, es la película La Butaca Negra, en inglés de Black and Share. Esto es un proyecto que se está trabajando, ya llevamos 3 años trabajando en él. Es un proyecto basado en mi primer libro, Fui Reina y Abandoné el Castillo. Actualmente estamos en la etapa de conseguir los fondos para la filmación de esta película y aquí es donde vamos a reseñar crudamente lo que me pasó a mí y quizás también lo que le está pasando a miles y miles de parejas y personas en el planeta. Lo que ve al lado que se llama la ruta, esto es la ruta del Bastalla. Esto es un proyecto que está enfocado a los 78 municipios de Puerto Rico para impactarlo de manera agresiva en cuanto a llevar la información, en cuanto a esas herramientas que necesita la ciudadanía, el individuo, para identificar si usted está en una relación tormentosa o no y las herramientas que necesita para salir de ello. Adicional, tiene una segunda fase donde se va a hacer la recolección de artículos de primera necesidad para ser entregados a algún albergue, ¿verdad?, a uno de los albergues en Puerto Rico. Estos albergues que están enfocados a las mujeres que han sido, ¿verdad?, víctimas o sobrevivientes de esta situación. Y lo que ve al lado es Reporte Médico, la revista de salud, donde fungo como ejecutiva de cuentas. Desde ahí, pues, ayudo a muchos doctores, a muchos profesionales de la salud, pues, a llevar su mensaje a través de esta revista. Y, pues, esos son todos mis proyectos y hay un sinnúmero de proyectos que están en agenda que todavía, ¿verdad?, no se han realizado, pero que sé que así va a ser, muy pronto va a ser así y vamos a poder impactar vidas y, lo más importante, a transformarlas. Si usted quiere ser parte del cambio, llame al 787-347-4685 y lleve esta charla, estos talleres a su iglesia, a su escuela, a su comunidad, a ese grupo de apoyo al cual usted pertenece, a esa agencia donde trabaja o a esa empresa privada donde usted labora. Mis amigos, vamos a ir a una pequeña pausa. Al regreso, continuamos en Joyas Valiosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!